El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOB, y representantes de 81 municipalidades y ocho consejos municipales de distrito firmaron el miércoles anterior varios convenios para la ejecución del segundo tracto del programa Red Vial Cantonal. Este es un programa en materia de infraestructura vial que el MOB desarrollará a nivel nacional a lo largo de los próximos cinco años y en los cuales se invertirá 144 millones de dólares provenientes del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Nuestro país es un país maravilloso, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas que enfrentamos, tenemos rezagos que acarreamos en muchas áreas, pero no podemos dejar de celebrar cosas que hemos construido, cosas que nos han distinguido, que nos han formado. La firma estuvo a cargo del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, el alcalde, alcaldesa o intendente de cada gobierno local, así como los representantes de la dirección jurídica de cada una de las partes. Con estos dineros, reitero, vamos a paliar muchas de las circunstancias que tenemos en nuestros cantones. No me van a dejar mentir los municipalistas cuando los ciudadanos piensan que nosotros tenemos toda la plata del mundo para arreglar las carreteras de este país. La gente nos exige el arreglo de las carreteras y cuando verdaderamente les explicamos que los recursos que nos están dando simplemente están siendo para más o menos aproximadamente poder cubrir 450 kilómetros de la totalidad de la red vial, prácticamente no nos creen. Creo que sería importante que en su administración, señor presidente, también podamos tener una mesa discusión donde podamos buscar dentro de la situación complicada fiscal de nuestro país, más recursos precisamente para este rubro. Porque como lo señalaba al principio, hablar de carreteras no solo es hablar de infraestructura, es hablar de otros ejes temáticos. En la actividad que tuvo lugar en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, participaron también el presidente de la República, Carlos Alvarado, la primera dama de la República, Claudia Dobles, el representante del PIB en Costa Rica, Fidel Jaramillo, los representantes de la NAI, Leonardo Chacón, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Rolando Rodríguez Brenes. Hoy por hoy, las municipalidades hemos demostrado con hechos que somos las que mejor ejecutamos nuestros presupuestos y somos las que mejor ejecutamos las obras de este país. Y hay municipalidades muy pequeñas como las que yo represento y hay municipalidades muy grandes como una de las que representa a don Rolando y otros compañeros alcaldes que están aquí presentes. Pero no vemos las distancias si no medimos el objetivo del desarrollo social que este país debe de tener en base a una visión, que es que cada uno de nuestros ciudadanos esté mejor cada día. Los primeros trabajos contemplan la intervención de 270 kilómetros de caminos y puentes, así como capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal de los gobiernos locales. Es un préstamo que en el caso del PIB se ha preparado en apenas ocho meses. Este préstamo fue aprobado por el directorio ejecutivo del banco en el mes de marzo, se firmó en el mes de septiembre y el pasado mes de noviembre se negó la elegibilidad. Son ocho meses, es un tiempo récord en Costa Rica, que es un motivo que nos emociona pero que debe enorgullecer a todos quienes han hecho esto posible y que sin duda es un augurio de que este programa va a ser realmente exitoso. Por otra parte, se avanza junto con los municipios en el planeamiento de otras obras a desarrollar en sus comunidades, entre las que se contempla la intervención de puentes y construcción de pasos de alcantarillas, los cuales serán materializados en los próximos cinco años que dura el programa. La primera etapa fue de enseñanza. Hubo reclamos en algún momento, se estaba en aprendizaje, pero el programa, la primera etapa terminó a plena marcha, a todo vapor. La contratación de los trabajos se licitará por regiones, de manera que la administración pueda garantizarse que las empresas participantes tienen la capacidad técnica y financiera para completar las obras.